Pero Pablo, ¿qué tan importante era para Martí el tema de la unidad? ¿Cómo concebía la unidad de las fuerzas revolucionarias para enfrentar la revolución, para enfrentar los desafíos que tenía por delante la gesta independentista? Bueno, necesariamente este tenía que ser un tema y una preocupación central en Martí, porque justamente la falta de unidad fue lo que condujo al fracaso de la guerra de los 10 años y a divisiones entre los propios patriotas que en ocasiones alejaron a muchos de ellos entre sí durante muchos años. Luego, yo diría que Martí fue un estudioso aventajado de aquella guerra. Ya sabemos que inclusive mientras estuvo en Guatemala estaba preparando un libro. Están muchos apuntes que fue tomando, quizás muchos de ellos de inicios de la guerra por José Joaquín Palma, que había sido ayudante de Céspedes, para preparar aquel libro sobre la guerra de los 10 años. Las referencias de él a la guerra a lo largo de los años 70 y pico, 80, e inclusive ya en los momentos en que está fundado el Partido Revolucionario Cubano, insisten una y otra vez justamente en que no puede reproducirse los mismos problemas de la guerra del 68, porque produciría ante nuevo también eso que él dijo, que más que perder la guerra, lo que nosotros dejamos caer el sable, dejamos caer las armas. Y yo creo que esto fue, digamos, algo sobre lo cual él reflexionó muchísimo. Y trató de encontrar cómo solucionar el asunto. Bueno, podrían haber quizás diversas maneras de solucionarlo, algunas quizás más acertadas, otras quizás menos acertadas. Por ejemplo, los patriotas se dividieron en dos grandes grupos, los que se dedicaron a analizar la guerra del 68. Unos le echaban la culpa a la Cámara de Representantes, otros se le echaban a las desobediencias de algunos jefes militares. Y eso produjo polémicas también e inclusive choques de opiniones. Los dos libros más significativos que se escribieron entonces y que iniciaron una lista enorme de publicaciones en torno a las guerras, el de Fernando Figueredo y el de Enrique Collazo, pues coincidían en atribuirle a la Cámara de Representantes a su desacertada decisión de poner a Céspedes y a toda la manera que tuvieron de, digamos, tratar de impedir que hubiera una dirección centralizada en Céspedes, la culpa de lo ocurrido. Los otros defensores de la Cámara, pues en sus artículos, en sus trabajos y en sus polémicas, pues defendían que la culpa era de los militares. Todo esto, desde luego, contribuía a mantener divisiones, a mantener puntos de vista encontrados e inclusive a veces a levantar diferencias en el orden personal entre algunos de aquellos patriotas. Yo creo que Martí comprendió inmediatamente, lo debe haber comprendido, supongo yo, desde los propios finales de la guerra y ya había algunos indicios en sus palabras cuando llega a Cuba, en 1878, de que ya está pensando y tratando de resolver este asunto. Yo creo que la experiencia de mundo moderno en los Estados Unidos, la experiencia de sus propias estancias en Guatemala, en Venezuela, su análisis inclusive de la política europea de la época, le fueron haciendo comprender que había que encontrar un mecanismo diferente. Y ese mecanismo fue el Partido Revolucionario Cubano, que como se ha dicho varias veces, por muchas personas, no fue un partido creado para ir a unas elecciones, no fue un partido electoral, fue un partido para organizar una guerra que daría pie a una república, que no sería cualquier república, o una república más, como las otras de América, ni siquiera como la propia república norteamericana, ni siquiera como la propia república francesa de la época, sobre las cuales estas dos, la europea y la de Estados Unidos, Martí emitió juicios críticos muy valiosos. Se trataba de que, y es mi opinión, quizás otros no la tengan igual, se trataba de buscar una forma de organización en que cupieran las ideas de los militares, las ideas de los, vamos a llamarlos así, como les decían ellos, los civilistas, y que trabajaran juntos, para que en ese trabajo unido, pudiera lograrse lo que Martí quería, que era justamente poder comenzar una guerra bajo condiciones distintas. Era una unidad entonces con un sentido amplio. Con un sentido amplio, con los patriotas. Pero además que no podía y no debía cerrarse a lo que serían las líneas siempre de trabajo del Partido Revolucionario Cubano y del propio Martí. Pensemos en el manifiesto de Montecristo. La guerra no es contra el español. Y por eso, bueno, algunos amigos historiadores que han estudiado la información que hay sobre la guerra del 95, calculan que hay entre un 12 y un 15% de mambices que fueron españoles. Y tuvimos varios generales. Inclusive españoles. Y está el caso de Miró Argentel, que fue uno de los generales catalán y enemigo de la monarquía, sino que además fue después uno de los historiadores que escribió sobre las guerras de independencia. Sobre la guerra de independencia del 95. Bueno, el partido, yo diría que fue la solución que Martí buscó y que fue útil. ¿Por qué? Porque de alguna manera daba una posibilidad de que cada cual o cada grupo o cada grupo, inclusive hasta de amigos, trabajaran juntos por el mismo objetivo. Si estudiamos las bases del partido revolucionario cubano que parecen muy sencillas y tienen una enorme sabiduría política, nos damos cuenta de que Martí fue trabajando en función de que fueran lineamientos muy generales que permitirían que cada grupo que se asociara en un club tuviera una capacidad de iniciativa tremenda. y esa capacidad de iniciativa además no podía limitarse por una estructura burocratizada. Sabemos que Martí, es decir, la dirección del partido eran dos personas, el tesorero y el delegado. Bueno, había gente que ayudaba, desde luego, mucha gente que ayudaba y que se fueron incorporando a ayudar, pero la dirección del partido eran dos personas, el delegado siempre Martí y el tesorero siempre Benjamín Guerra. Y lo movía más sobre la base de un principio de que esa unidad tenía que basarse en un ejercicio de democracia, pero no la democracia electoral de los Estados Unidos o de la Francia Republicana o de las repúblicas latinoamericanas donde inclusive ni siquiera funcionaban con esa periodicidad electoral que había en los Estados Unidos, en la mayoría de los casos, quiero decir. Se trata para Martí de que hay que buscar cómo trabajan en conjunto todos los emigrados de Tampa. Por poner un ejemplo, una ciudad, cómo pueden trabajar en conjunto si a lo mejor hay reservas entre unos y otros y yo tengo reservas contigo, Randy, pero me reúno con Luis y tú te reúnes con Ana y hacen un club y empiezan a trabajar juntos en función de partidos. Se crea un cuerpo de consejo en cada localidad, el partido realmente la pensó muy bien para esos estatutos del partido, en el cual están representados todos los clubes de la localidad y de esos presidentes de cada club se elige por todos los miembros de todos los clubes un presidente del cuerpo de consejo, pero todos están representados de manera que pueden trabajar por sí mismos y pueden y deben trabajar en conjunto. Yo creo que ahí está algo en lo cual Matías estaba yo diría que subvirtiendo el sentido de las repúblicas de la época en que digamos se está buscando un verdadero ejercicio de votación sobre la base de que todos tienen similares derechos y estos tienen que ser respetados. Por eso y quiero cerrar con esta idea que él maneja en los estatutos perdón en las bases del partido lo dice digamos a veces con una riqueza de pensamiento que realmente llama la atención dice Martí en una de las bases en uno de los artículos de las bases que el partido no se propone perpetuar en la república y va aclarando con formas nuevas o con desechos de los anteriores el espíritu autoritario y la composición burocrática de la colonia si está contra el espíritu burocrático la composición burocrática y el autoritarismo sino fundar en el ejercicio franco y cordial de las capacidades legítimas del hombre un pueblo nuevo y de sincera democracia ¿por qué es sincera? es que acaso entonces Martínez nos está diciendo que hay democracias de las cuales se habla en la época y no ¿y por qué es de sincera democracia? porque debe ser capaz de vencer por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la escravitud aquí hay todo un análisis sociológico en el fondo de la sociedad cubana esclavista hasta 1886 donde el componente por supuesto del racismo era muy fuerte y tenía que serle una sociedad que estuvo esclavos durante 300 y pico de años y que muy reciente era la eliminación total de la esclavitud entonces yo creo que este sentido de unidad Martínez lo supo manejar adecuadamente para las condiciones cubanas del momento pero además pensando hacia el futuro por eso vino a Cuba no solo porque se sentía en el deber de que si él convocó a la guerra como le dijo a alguno de sus amigos en una carta él tenía también que estar presente en ella sino para organizar esa guerra en función de estos objetivos que ha trazado al fundar el partido y que se ha mantenido a lo largo de los años de su existencia hasta que él llegue a Cuba b Gracias.